En este video los vamos a llevar al bosque para una metáfora que ojalá no sea muy larga y les prometo que al final del video todo va a ser explicado pero no los patitos estos. No, esto no tiene explicación. Agencias como Shutterstock y Adobe Stock tienen millones de contribuidores y a los que le da bien es un porcentaje muy pequeño y hoy voy a compartir con ustedes cinco razones por las que no les va a ir bien haciendo fotografía de stock. La primera razón por la que no les va a ir bien haciendo fotografía de stock es porque se creyeron los cuentos cuando dicen que es fácil y cualquiera lo puede hacer. En parte tienen razón cualquiera lo puede hacer es como hacerse un ingeniero o un cirujano cualquiera puede ir a estudiar y aprender estas cosas y luego aplicarlas y practicar pero esto no quiere decir que vamos a hacer los mejores y es lo mismo con la fotografía de stock tenemos que aprender fotografía a seguir estudiando practicando y aprendiendo y aplicando todo lo que aprendemos así que en parte si tienen razón cualquiera lo puede hacer pero no es fácil. La siguiente razón que va a hacer que muchas personas renuncien o que no les vaya bien lo que la fotografía de stock es porque no tienen metas adecuadas y saber que quizá el primer año no ganemos nada trabajando 30, 20, 40 horas a la semana por un año sin generar ingresos y no pensar dónde vamos a estar mañana dónde queremos estar hoy o la semana entrante ni siquiera el mes entrante sino en un año o en cinco años y esto nos va a ayudar para no decepcionarnos cuando no lleguemos a estas metas en el primer mes. La siguiente razón por las que muchos fracasan cuando hablamos de fotografía de stock es porque muchos dicen que así está bien por 10 centavos no voy a perder mucho tiempo pero la fotografía de stock necesita ser de buena calidad estas fotos se pueden vender y poner en murales gigantes en anuncios en rótulos muy grandes y cuando decimos que así está bien piensen de esta foto se vería bien así gigante en una pared o debería pasar los 10 minutos más arreglándola y editándola procesándola para que se vea lo mejor que se pueda ver La siguiente razón por la cual muchos fracasan hablando de fotografía de stock es porque no piensan que el equipo es importante y yo sé que hice una analogía en un video anterior cuando hablo de hacer de escarbar una piscina con una pala si se puede pero es muy difícil es mucho más fácil si traemos un tractor esto es porque empresas como canon ponen mucho mejores elementos en un lente de dos mil dólares a los que le van a poner a uno de los 200 dólares y recuerde que la fotografía de stock es fotografía comercial profesional esto se vende para revistas para para vender productos para vender cosas tiene que ser lo mejor que se pueda hacer por eso es que la calidad del equipo y la calidad de la imagen es muy importante El siguiente motivo por el que no le va a ir bien en fotografía de stock es porque no planeamos cómo y dónde pero es muy importante cómo van a ser utilizadas estas fotos quién las va a comprar cómo las van a usar la ventaja de la fotografía de stock es que cualquier cosa se puede vender podemos vender imágenes de cualquier objeto cualquier persona cualquier cualquier cosa cualquier sujeto que nos guste para planear un shoot de fotografía de stock debemos de sacar el tiempo para planear no solamente la luz las condiciones del lugar las personas los modelos el objeto sino que también cómo se van a utilizar estas fotos tiene que ser una imagen comercial algo que nos ayude a vender no solamente la foto sino el producto el objeto del objeto la persona de lo que sea esta imagen y por eso tenemos que planear los los shoots y el estilo de la fotografía pero si cualquier cosa se vende la siguiente razón por la cual muchos fracasan cuando hablamos de fotografía de stock es porque no les gusta la fotografía y esto de stock es lleva mucho tiempo mucha dedicación mucho trabajo y si no les gusta lo que hacemos pues nos vamos a rendir antes de tiempo ahí es como salir a buscar estas como llaman moras silvestres son difíciles de encontrar son pequeñas se tarda mucho tiempo hay que buscarlas pero cuando las encontramos es como navidad ese no fui yo parece que es un oso que anda por aquí pero si no nos gustan y si lo hiciéramos solamente para venderlas pues muy pronto renunciaríamos otra la otra razón por la cual no les va a ir bien en la fotografía de stock a ustedes es porque la inteligencia artificial ya que está cambiando la industria fotografía de stock está muerta nadie va a comprar fotos inteligencia artificial cambió el mundo cuando cambiamos de cámara analógica a digital todos dijeron lo mismo la fotografía de stock está muerta nadie va a comprar fotos muchos se rindieron y es lo mismo que está pasando hoy con la fotografía artificial con la inteligencia artificial tenemos que adaptarnos y cambiarnos hay muchas personas que están ganando muy bien utilizando fotos hechas con la inteligencia artificial esto lleva mucho trabajo pero los que se adaptan los que incorporan esto al trabajo le va a ir bien no le pongan tanta atención a estos cuentos negativos a las personas que que él para que si hay posibilidades de posibilidades para todos apliquen lo que aprenden siguen haciendo más técnicamente que para generar de 10 a 100 dólares al mes van a necesitar más o menos mil fotos en el portafolio para ganar mil dólares al mes voy a necesitar de 10 mil a 30 mil fotos en el portafolio esta es mi experiencia mis fotos no son las mejores pero si he podido llegar a estos números con varias imágenes no se rindan sigan adelante hay mucha vida en la fotografía de stock ya llegamos a los cinco puntos de por qué van a fracasar en la fotografía de stock voy a darles uno más y es porque no están haciendo la fotografía de stock parte de su vida yo sé que planear estos fotos llevan mucho tiempo buscar modelos sale caro buscar lugares para ir a hacer estas fotografías todo el equipo sale muy caro pero si hacemos la fotografía de stock parte de nuestra vida diaria llevamos la cámara a cualquier lugar donde vayamos vamos a tener más oportunidades entre más fotos tengamos más posibilidades vamos a tener una cosa que a mí nunca me ha gustado es que muchos fotógrafos se limitan solamente hago fotos de paisajes solamente tomo fotos de retratos yo soy fotógrafo de comida y solamente vean en fotos de stock yo vendo fotos de paisajes de viaje de comidas de bebidas de objetos de mascotas de animales de vendo fotos de todo y es porque no me limito llevo la cámara a cualquier lugar todo lo que yo hago estas fotos que hice hoy de estas moras de estas cosas quizá no se vendan ya he vendido otras parecidas en el pasado pero no importa esto es parte del portafolio va a subir los números y va a subir la posibilidad de generar más ventas no sólo con estas fotos pero con otras estas no tienen así como que mucha ventabilidad inventamos palabras mi punto es de salir a tomar fotos a cualquier cosa y buscar cómo se van a utilizar para que se puedan vender de manera comercial todo tiene ventabilidad yo no sé si es palabra no pero usémosla todo tiene potencial de venta solamente tenemos que ponerlos en los ingredientes correctos para para que alguien las compre y aquí lo voy a dejar si les gustó el vídeo denle click al like suscríbanse en mi canal si no se han suscrito y nos vemos en el próximo chao